Empezando nuevamente un noviembre más... Que ya es un clásico, te digo, noviembre azul y con bigote, ya lo han instalado y es un verdadero clásico. Es un clásico y para nosotros significa un orgullo porque ya no solamente lo pudimos replicar en Mendoza, en toda la región, sino que también ya a nivel nacional veíamos hace unos días donde ya se toman el logotipo de la campaña y todo lo demás en otras provincias para tratar de difundir un mensaje tan importante para nosotros como es cuidar la salud del varón en este caso y de la patología prostática que hoy en día significa una patología que es una de las principales causas de muerte en el varón. Y todo porque no se toma tiempo, claramente, porque los varones somos medio reticentes a ir al médico, a hacernos chequeos. El tema es que durante muchos años no se han creado o tratado de hacer o difundir campañas de prevención en el hombre. Sabemos que siempre se trató de difundir todo lo que era la prevención del cáncer génito mamario en las mujeres, con planes incluso de la salud pública, pero a ese nivel no hay campañas ni promoción masiva, diríamos así, para tratar de concientizar al hombre. ¿Ya han notado un cambio desde que están con la campaña? Digo, más gente que busca el diagnóstico. Muchísimo, muchísimo, porque primero existía una falsa información, una reticencia por parte del hombre en el miedo a hacerse el control. Por miedo al tacto rectal, por miedo a los exámenes, y bueno, a medida que los pacientes van consultando, se van dando cuenta que no es así, y se hace una difusión interpersonal entre que van diciendo, no, anda, hacete el control que está bueno, porque podemos hacerlo, no es malo, y bueno, y haciéndose el control no solamente uno llega a patologías prostáticas, sino a un montón de patologías que hoy día afectan al hombre. Y decimos que es muy importante, ¿por qué? Porque estamos cada vez aumentando la expectativa de vida. La expectativa de vida ya supera los 80 años, y eso nos está haciendo que todos los varones después de los 50 años tengan problemas por agrandamiento prostático, por posibilidades mayores de tener un cáncer de próstata, y hoy día con el control y el diagnóstico precoz de todas estas patologías, no solamente uno puede informar al paciente, sino puede mejorar la calidad de vida y que ese paciente no tenga problemas a futuro. Porque además se trata de esto, no solamente estirar la vida, sino de que sea una buena vida, de que te sirve en todo caso vivir tantos años y la vas a pasar mal. Joaquín, y derribemos mitos al respecto, porque creo que este es el gran mito, el tema del tacto rectal, que muchos varones no, no, viste, si somos así, tanto machistas y bueno, toda una cuestión cultural detrás de esto. Contanos un poco cómo son hoy los controles, qué debería ser y a partir de qué edad. Normalmente se dice que los controles se hacen después de los 45 o 50 años. Los pacientes que tienen antecedentes de cáncer de próstata en familiares directos, padres, tíos, abuelos, deben hacerse el control a partir de los 40 años. La consulta es una consulta donde uno hace un anamnesis, un interrogatorio, una charla, donde trata de investigar cómo son los antecedentes del paciente, cómo son las características constitucionales del paciente, si el paciente es un paciente obeso, si tiene problemas con el colesterol, triglicéridos, si fuma. Todos son factores de riesgo que influyen en aumentar la probabilidad o posibilidad de padecer una enfermedad. No solamente el cáncer de próstata, sino otras enfermedades en general. Bueno, nosotros siempre decimos no englobar al paciente como si fuese una próstata, englobar al paciente en general con una cantidad de comorbilidades o enfermedades que pueden contribuir a la calidad de vida en realidad. Y el paciente que tiene antecedentes familiares tiene que hacer el control a partir de los 40 años. ¿Cómo es el control? Con el interrogatorio, con imágenes, o sea, ecografías, pruebas de cómo vacía, cómo evacúa la vejiga, cómo está orinando ese paciente, y también con estudios de laboratorio y examen físico. Los estudios de laboratorio consisten hoy día en hacer un antígeno prostático específico que nos va a dar un camino o una idea de si ese paciente tiene más riesgo o no riesgo de padecer una enfermedad. Y después todos los demás estudios que se hacen son estudios donde el paciente se puede hacer en forma más invasiva, pero con el avance de la tecnología, de la ciencia, nos hemos dado cuenta que con anestesias, con sedaciones, los pacientes no tienen ningún tipo de problema para que uno pueda examinar y hacer estudios muy importantes. Hace poco me contaba, Joaquín, que gracias a detectarlo precozmente, cada vez muere menos gente producto del cáncer de próstata, siempre y cuando lo detectes a tiempo. Exacto. Cuando uno, contra más precozmente, es la detección, uno lo que dice, bueno, prevenir el cáncer. En realidad uno previene disminuyendo los factores de riesgo. Primero. Primero. Previene, el paciente que ya tiene una predisposición genética, uno no lo va quizás prevenir, pero sí lo puede detectar a tiempo y hacer la terapéutica adecuada a tiempo, lo cual mejora la calidad y la expectativa de vida de ese paciente. Nosotros decimos que hay muchos pacientes que tratamos el cáncer de próstata, pacientes jóvenes con diagnóstico de cáncer de próstata y tratados con cáncer de próstata, que hoy día decimos, usted se va a morir de viejo con cáncer y no de cáncer. Y no de cáncer, claro. Entonces, eso es muy importante, llevar a ese diagnóstico. Hoy día la expectativa de vida, por un lado, el ritmo habitual del paciente, de lo que vive uno en todo este marco social y todo lo demás, lleva a que estemos estresados, que tengamos problemas, de que cuando un paciente uno hace un examen, terminamos viendo que tiene dificultades sexuales que tienen que ver por ahí con un montón de situaciones y que el paciente le disminuye su calidad de vida. Claro, claro. Entonces, todo eso lo tratamos. Por eso decimos no es una próstata. No es probablemente de la próstata, claro. Doctor, en caso de cualquier persona que le esté llamando la atención y se quiera hacer un diagnóstico, ¿dónde sacar el turno? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué demora tiene en otorgar el turno? ¿Cómo es el proceso? Nosotros tenemos, bueno, como sabrán, Uroclínica tiene redes en toda la provincia, acá en la capital, en el este, en Valle de Uco. Ahora estamos inaugurando una nueva sede en San Rafael, con lo cual nos pone muy orgullosos y tenemos muchas expectativas. Estábamos en San Rafael, pero ahora nos hemos hecho visibles, diríamos así, y tenemos una posibilidad de desarrollar una campaña bastante intensiva en el sur mendocino, donde abarca todo lo que es Alvear, Malargue, una zona donde vive mucha gente y tenemos mucha expectativa de contribuir con la difusión de este mensaje. Pero con respecto a los turnos, los turnos los pueden sacar por la página web, donde está para sacar el turno. En Uroclínica. En Uroclínica, Uroclínica tiene guardia permanente, 24 horas. El paciente urológico puede consultar cualquier día, cualquier hora, y el turno es prácticamente inmediato. Bien. O sea, por ahí nos critican un poco porque nos tienen que esperar un poquito, pero es a demanda, diríamos así. Sí. Perfecto.